¡Suscríbete! 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 Con una tripulación de gordos lobos marinos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sentado en lo más alto del barco, se encontraba el capitán tocando su violín. ¡Suscríbete! 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 Y los delfines huían al escuchar las primeras notas. Abril, llena de curiosidad, bajó corriendo las escaleras, pues ella quería conocer al capitán. Cuando se dirigió a la puerta, su mamá la cerró, porque aún no había desayunado. Así que, fue a la cocina. Y aunque no tenía hambre y lo que ella quería era salir a jugar, se tomó rápido un vaso con leche. Y en una servilleta envolvió tres galletas. Una para Matilda, otra para el capitán y la tercera, la tercera por si acaso. Estaba lista para salir. Así que le dio un beso a mamá y por fin, por fin se fue a jugar. Cuando llegó a la orilla del mar, Matilda, Matilda, ya estoy aquí. ¡Hola! Tengo un regalo para ti. Matilda, la ballena gris subió inmediatamente a la superficie al escuchar la voz de Abril lanzando un enorme chorro de agua. Nadaron lo más rápido que pudieron una para encontrarse con la otra. Cuando estuvieron juntas, se dieron un gran abrazo. Estaban felices de verse. Pero Matilda, que estaba bastante impaciente, preguntó. Abril, ¿y mi regalo? Lo tengo justo aquí, amiga. Metiendo la mano en su bolsillo, tomó la primera galleta y se la entregó a Matilda. Matilda estaba emocionada. ¡Una galleta mi favorita! Y de un bocado, se la comió todita. Cuando terminó de comerse su galleta, Abril se subió al lomo de Matilda, como lo hacía en todo el tiempo. Estaban listas para salir su nueva aventura. ¡Rumbo al barco! ¡Será un viaje agitado! ¡Sujétate fuerte, Abril! ¡No te vayas a caer! Y así dio inicio esa travesía por el mar. Cuando llegaron al barco, una banda de músicos les dio una hermosa bienvenida. Un pulpo tocaba el tambor, el pez globo, el saxofón. Un pequeño cangrejito tocaba de manera magistral el piano. Y la langosta, en una de sus tenazas, llevaba la batuta, pues tenía a cargo la dirección de la banda. La música era maravillosa, maravillosa hasta que el capitán decidió unirse a tocar con ellos. Y como ya lo saben, pues comenzó a sonar espantoso, pero nadie, nadie se atrevía a decírselo. Pues es porque era el capitán. Así que Abril, con paso firme, se acercó al capitán y le dijo Disculpe capitán, no quiero ofenderlo, pero su violín está algo desafinado. ¿Me permite ayudarlo? El capitán no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo que desafinado su violín? No estaba contento con ello. Entonces cerró los ojos y comenzó a observar a todos en el barco. Sin decir una sola palabra. Estiró la aleta y le entregó el violín. Abril lo tomó con mucho cuidado e hizo lo suyo. En menos de lo que canta un gallo, que es decir muy rápido. El violín estaba listo. Ahora el sonido era perfecto. El capitán, como muestra de agradecimiento, hizo una pequeña reverencia. Le regaló una media sonrisa y dio la orden. ¡A tocar! Y todos de inmediato comenzaron a tocar. Ahora la música era preciosa. Matilda, la ballena gris, estaba tan contenta, pero tan contenta que se puso a cantar. Los delfines, gaviotas, peces y todos en el barco se pusieron a bailar al ritmo del sol. Habit estaba disfrutando muchísimo esa tarde. Era increíble todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Pero el sol comenzaba a ocultarse y su reloj justo le avisaba que era tiempo de regresar a casa. Así que tenían que despedirse. Se despidió de todos sus nuevos amigos prometiendo regresar pronto. Aunque no tenía ganas de irse, se acercó al capitán. Por supuesto que buscó aquella segunda galleta en su bolsillo. La sacó en aquella arrugada servilleta y se la entregó al capitán. El capitán la abrazó muy fuerte. Estaba feliz de conocerla. Le pidió que regresara pronto. Y Abril le dijo que regresaría muy, pero muy pronto. Y así, sin más, se despidieron. Comenzaron su viaje de regreso a casa. Cuando llegaron nuevamente a la orilla, Abril se bajó rapidísimo de Matilda. Sin voltear a verla, comenzó a nadar. Adiós, amiga. Hasta mañana. Pero Matilda, ya sabemos que le encantan las galletas, le dijo. Abril, mañana me puedes traer más galletas. Ay, pero que sean muchas, por favor. Claro que sí, amiga. Mañana te traeré muchas galletas. Eso. Le hizo recordar a Abril que aún le quedaba la última galleta. metiendo la mano en su bolsillo una vez más. La tomó. La observó y... Pues por si acaso sí funcionan. Le dio un gran mordisco. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero lo hayan disfrutado. ¡Gracias! Seguro. Gracias por ver el video.